Y sabes mejor que nadie que me fallaste Ni creer en lo que prometiste se te olvidó Y sabes a ciencia cierta que me fallaste Aunque nadie te amara igual que yo Yo no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que un aroma de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Diles que te engañaba que fui lo que yo Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Ay, qué bonito compadre, por ahí entregamos el tema musical Qué bonito uno de los temas Que gracias al apoyo incondicional de todos ustedes Ha sido todo un éxito y todavía la gente lo sigue cantando como el primer día Muchísimas gracias compadre Hola pues muchachos, vamos a bailar Vamos a grabar parejitas Vamos a hacerles un tema bonito Un tema que ya conocen Un tema que apoyó mucho la gente de Guatemala No sé si llega gente de Guatemala esta noche Por ahí saludos también para ustedes Y por supuesto si llaman la boca ahora dice Y saquen la mano vivo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 b Que no vuelan, no vuelan, no vuelan, no vuelan ya Y otra vez, la florida de los Que no vuelan, no vuelan, no vuelan Muchachas por que no mueres por esa locura Muchachas por que no vuelan, no vuelan que yo Muchachas por que no juegas por esa locura Muchachas que llamas al perro, que te ayude Es que no vuelan, no vuelan, no vuelan Muchachas por que no vuelan, no vuelan, no vuelan Muchachas por que no vuelan Ahí, ahí, ahí Quintito Y arriba las mujeres chiquititas hermosas Así La raza de guerrero Muchacha me interrumpió tu mucurita Muchacha me interrumpió tu mucurita Muchacha me interrumpió tu mucurita Que no vuelvo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Muchacha me interrumpió tu mucurita Muchacha me interrumpió tu mucurita Que no vuelvo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Muchacha me interrumpió tu mucurita Muchacha me interrumpió tu mucurita Muchacha me interrumpió tu mucurita Orale pues, complacidos con ese temazo ¿Cómo anda mi gente mexicana esta noche? Arriba mi raza mexicana, qué bonito ¿Hay mujeres solteras esta noche? ¿Dónde están las solteras? Yo las quiero ver esta noche en la pista Vamos a hacerles algo bien bonito